El dos veces ombudsman nacional José Luis Soberanes reconoció que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un elefante blanco y acusó a los órganos en el rubro de reciente creación de estar maiciados por el gobierno. A ocho años de que dejara la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el abogado queretano dijo que es necesario repensar el funcionamiento que tiene el órgano a nivel nacional ante la serie de eventos pendientes como los sucedidos en Michoacán y diversas partes de la República. Demandó para México un auténtico ombudsman que promueva y defienda los derechos humanos tal y como se realiza en otras partes del mundo. Acusó a organismos defensores de derechos humanos de estar maiciados por el gobierno para evitar críticas y pronunciamientos en torno a las múltiples violaciones que se originan. Y es que aseguró constantemente, se percata que la Secretaría de Gobernación otorga subsidios para comisiones defensoras o promotoras de los derechos humanos, pero éstas nunca emiten resultado alguno. El también exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México dijo que es necesario que el gobierno se faje los pantalones y castigue con cárcel a todo aquel que viole los derechos humanos para que exista un real avance en esta materia.